¡Buenos días! Gracias por acompañarnos en Despierta, vamos sin mujeres. Este segmento les va a encantar y como no, sí vamos a hablar acerca de la moda. Hoy está conmigo aquí nuestra buena amiga, diseñadora de moda, Teresa Valenzuela Baza. Gracias por estar con nosotros, Teresa. Gracias, Leslie, muchas gracias nuevamente por invitarme. Qué bueno que estén aquí orgullosamente chilenas, señores. Así es. Y con un súper, ahora sí que sabor y toque para sus diseños que nos encanta, Teresa, que vengas, porque vamos a hablar acerca de, ya sabes que ahorita en verano me encanta porque hay muchas opciones, ¿no? Mucha variedad que podemos usar. Muchísimas opciones y en el fondo la idea es poder llevar la moda del día a la noche con distintos accesorios, utilizando tu creatividad, zapatos de distintas alturas, etcétera, puedes convertir un atuendo de día en un atuendo de noche, salir a bailar. Eso nos gusta porque muchas veces por la lejanía no podemos ir a nuestra casa, cambiarnos y luego pues tienes un evento en la noche. Así es que vámonos con nuestra primera recomendación que nos tienes. Y estos son algunos de mis diseños que en el fondo incorporé algunos accesorios como para recomendarle a la gente que un atuendo de verano, un chorcito, una blusa, pueden ser utilizados con zapatos bajitos, con un bolso de verano durante el día, pero la misma ropa puedes utilizarla con un tacón más alto, con bonitos accesorios y llevarla a salir de noche. De noche. Son los shorts, así por ejemplo como los que estamos viendo en pantalla, que son así de verano, lo haces ya más elegante o más de salir con zapato alto. Precisamente. Y los accesorios también muy importantes entonces. Exacto, exactamente. Y la gracia es tener esas opciones disponibles para utilizar. Exacto. La segunda gráfica es un vestido que diseñé con objeto de beneficencia contra el cáncer del pecho. Y también la misma idea con zapatos un poco más alto, una carterita de noche, unos bonitos brazaletes y aritos, tú puedes utilizarlo fácilmente de noche, pero el mismo atuendo lo puedes utilizar con unas sandalias planas, un bolso de verano, etcétera, durante el día. Qué interesante, y es cierto, ¿no? Casi, y lo he escuchado varias veces, ¿no? Los accesorios son tan importantes porque, y los zapatos, porque es lo que te hace ver o casual o más arreglada, por supuesto. Sin importar las curvas. Sin importar las curvas. Porque mucha gente interesa, ¿no? Muchas veces esto de, ay, no es que a ella se le ve bien porque pues está más delgadita o a la otra persona. Entonces empezamos a menospreciar o a no vernos en esos colores. Mucha gente nada más dice, no, yo no me pongo naranja o verde porque no siento que no van conmigo. No, la idea es atreverse y ver los diseños y los modelos, las siluetas que te quedan mejor a tu tipo de cuerpo, utilizarlas en tu beneficio, que en el fondo resalte tu belleza, tus curvas y tu cuerpo. Muchísimas gracias, Teresa. Nos gustan esos consejos. No me quiero ir sin antes decirles que voten, voten, voten por los tres finalistas, por los tres chicos que están en la cuerda floja de DancePTX. Pueden entrar a premiostejas.com para que vote por su finalista favorito y el lunes próximo en el Nuestro Noticiero a las cinco de la tarde vamos a conocer los nombres, ya sea que es Ana, Brandon o Juan. Vote usted, voten, voten por uno de ellos y para que los vean a más detalles, entren a premiostejas.com para que vean. Bastante difícil porque bailan muy bien los tres chamacones. 101 grados Fahrenheit, la temperatura máxima. Esta noche la mínima estará en los 76, pásenla bien. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no te piqué! ¡Ya volvemos! Mañana, durante corazón indomitado,